La semana pasada platicamos en esta mesa con Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la presidencia nacional de Morena. Él insistió en que se realicen tres encuestas y tres debates con los aspirantes a la dirigencia nacional del partido gobernante. Sostuvo que el problema es que no hay un padrón confiable para hacer una elección interna como la que originalmente se pretendía, ya que el origen de la elección es totalmente ilegal, porque además este padrón no está aprobado por el INE. Bueno, en este ejercicio de invitar a todos los aspirantes, hoy recibo con gusto en esta misma mesa a la dirigente nacional actual de Morena y también aspirante a ser nuevamente electa para esta posición, J. Col Polensky. Bienvenida J. Col, un gusto tenerte aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación Salvador, un gusto estar aquí. Oye, pues, ¿en qué van en este momento? Platicábamos la semana pasada con Alejandro Rojas, nos decía que no había todavía acuerdo para el asunto del método, de si hacen una encuesta o si hacen un método distinto, porque los estatutos no permitían las encuestas. ¿Cómo está el tema ahorita? Mira, no es que no lo permitían, no lo contemplan. O sea, contemplan encuestas para lo que son las elecciones de candidaturas de elección popular. Entonces, hacer una reforma al estatuto es realmente mínima. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, claro, porque convocaríamos a un congreso, modificamos el estatuto y queda ahí. Pero también se puede hacer con un acuerdo político. A fin de cuentas, los partidos políticos hacen política y pueden llegar a acuerdos políticos. Y yo creo que si los interesados en participar estamos de acuerdo en que se haga la encuesta, se debe hacer una encuesta. Y yo creo que es una sugerencia que nos hizo el presidente de la República. Claro, se la hizo públicamente, que era un método para evitar confrontaciones mayores. Ahora, ¿tú estás a favor de las encuestas? ¿J. Col Polensky estaría a favor de ir a una encuesta para elegir al dirigente? Al 100%, claro que sí. Yo apoyo la propuesta del presidente. Creo que una encuesta... Nos quitaron muchos problemas en las elecciones de elección popular. Creo que también sería así. Y así evitamos que haya desgaste entre los compañeros. ¿Qué impediría entonces en este momento? Estamos hablando de tres. He escuchado a tres, por lo menos en tu caso, que dice que estás a favor de las encuestas. Nos lo dijo también aquí Alejandro Rojas Díez Durán. Lo ha dicho también Mario Delgado en alguna entrevista que le hicimos. Si son tres, ¿quién faltaría que sumara al método de las encuestas? ¿Berta Luján? Sí, así es. Nada más faltaría que fuera ella y que nos sentáramos a platicar de un acuerdo político para sacar un... Para liberar este tema del estatuto. Sí, creo que sería lo más sano, sería lo mejor. Ahora, ¿cuántas encuestas? Decía Rojas Díez Durán. Tres encuestas para darle mayor certeza al proceso. ¿Tú crees que tres serían necesarias? Pues mira, yo creo que a lo mejor con dos sería más que suficiente para qué gastar tanto dinero, porque son encuestas nacionales y obviamente cuestan. Y nosotros pues somos un partido que aun cuando hoy somos el partido que más recursos tiene, pues hemos renunciado al 75% de los recursos y no queremos bajo ninguna circunstancia ser un partido que gasta o despilfarra el dinero. Entonces gastando lo básico necesario creo que sería más que suficiente. Ahora, otro tipo de método como una elección por voto de los militantes, se ve difícil con un padrón que ha sido muy cuestionado. Incluso te han querido achacar a ti esa responsabilidad del padrón. ¿Es tuya la responsabilidad? No, y qué bueno que me preguntas. Por supuesto que no. Yo tengo todos los documentos donde solicité por un año cuatro meses que me entregaran no solamente el padrón, sino todo el área de la Secretaría de Organización. Bueno, todos los pretextos, todas las excusas para no entregarla. Y recién la entregaron hace un poquito más de dos semanas, pero incompleta. Nos entregaron computadoras sin información, cuando es información que le pertenece a Morena, al partido, es institucional y por otra parte nos entregan un sistema que tiene 3 millones 100 mil de registros, de nombres, pero voy a decir de nombres, porque no sé si realmente son militantes o qué son o de dónde los sacaron, porque cuando se decidió que no seguiríamos con ese padrón que lo cerraríamos, porque estaba mucha gente tratando de registrar, pues teníamos menos de un millón 800 y de repente ahora ya son 3 millones 100 como se multiplicaron en una forma que no sabemos, entonces eso nos hace dudar. Pero muchos compañeros, vas a los diferentes estados y la gente te dice, no estoy en el padrón. O sea, no existe, muchos que son militantes no aparecen en el padrón. Parecería como que muchos que son militantes los rasuraron del padrón, a otros los dejaron y metieron a otros que no sabemos si son militantes o amigos de quién. Y entonces, pues sí, para mí no da ninguna certidumbre, ninguna confianza el padrón. O sea, usar el padrón para una elección interna está descartado, no es viable. Mira, lo que sucede es que lo están tratando de validar, lo están reconociendo tanto la Presidenta del Consejo como la Comisión de Honestia y Justicia, pero es un tema muy delicado, porque el INE tiene un acuerdo, el Acuerdo 33, con el que nos dio todo este año para poder depurar nuestro padrón, reafiliar a la gente y que quedaran, pues ya, muy claros. Los militantes reales, los que eliminaran inconsistencias. Así es, pero no se ha hecho porque ha habido mucha resistencia dentro de este sector para hacer esa reafiliación. Esa actualización. Esa actualización. Y nada más quiero decirte que si no lo hacemos, las multas son 44 mil pesos por cada padrón no respaldado. Por cada registro. Por cada registro, perdón, por cada registro no respaldado. Ya antes nos cobraron multas, ahorita tenemos reservado el padrón. Y en el momento que suban ese padrón, que es todo defectuoso, pues nos van a empezar a cobrar una cantidad de multas, que nos va a hacer un daño muy importante. Entonces, yo lo que le planteé tanto al Presidente de la Comisión de Honestia y Justicia, que era mucho más sano enfrentarnos, o sea, llegar con un acuerdo político y decir, el padrón no sirve. No sirve, hay que rehacerlo. Hay que darnos un tiempo para hacer la reafiliación, depurar el padrón. No hay razón por la que enajenarse en un padrón que no funciona, a menos que traigas algún arreglo ahí. Que además ya fue rechazado por el INE, ¿no? El INE ya dijo que no funciona. Bueno, el INE tiene solamente registrado un padrón de 319 mil personas. Nada más. A nosotros nos dicen que es un padrón de 3 millones 100. Y nos entregan documentos por 600 mil. O sea, no puedes hacer ni siquiera una auditoría porque ¿contra qué la haces? Claro. Entonces, yo lo que quiero ir aprovechando esta oportunidad que tú me das, es decir, yo no acepto que se quede fuera nadie. Yo creo que todos los militantes deben participar en la elección, todos, y que no es correcto que por un manoseo muy perverso de beneficiar a alguien o perjudicar a otro alguien, estén unos sí y otros no. Entonces, yo les digo aquí claramente que no esté que nos avise, que se suban ya el padrón, este padrón que entregaron, defectuoso y todo, pero está ya en Morena, en morena.com, morena.si, pueden llegar de diferentes, morena.org. Y tienen que buscarse. Y si no están, que lo hagan saber. Ahí tenemos más de mil impugnaciones por el padrón. Y hay quien dice, ah, en porcentaje es muy poco. Para mí, uno solo, que sea militante y merezca estar y que no esté, me parece inaceptable. Además, visto por la multa que nos decías que les va a poner, Ine, 44 mil por mil, ya estás hablando de una cifra bastante pesada para pagar. Finalmente, te pregunto, ¿convocarías a los otros aspirantes a reunirse y a definir ya juntos un acuerdo para sentar ya el método de encuestas? Por supuesto que sí. Aprovecho también para decir que los invito a que hagamos una reunión, que platiquemos y para hablar el tema de las encuestas, para llegar a un acuerdo y que se lleven a cabo las encuestas con un acuerdo político. Ya les queda, o sea, están contra reloj, ¿no? Porque tiene que ser este proceso antes de noviembre. Sí, será, no, no antes de noviembre será, bueno, la encuesta se tendrá que sacar antes de noviembre, pero el Congreso va a ser 23 y 24 de noviembre. Mientras empezamos asambleas selectivas este sábado, y pues muy preocupada porque no dejan de llamar, no dejan de entrar quejas de que no están. Y me parece una cosa aberrante, Morena es un partido diferente que no puede permitir que su padrón lo hayan ni rasurado ni que le hayan metido gente que no tenga que estar ahí. Bueno, pues ahí además el partido, hoy en el gobierno, y lo dijo el propio presidente, tienen que resolver estas cosas bien o de lo contrario, pues me voy y los dejo. Nos vamos, nos vamos. Bueno, Jacob Polensky, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Salvador. Dirigente Nacional y aspirante a la Dirigencia Nacional de Morena. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.